Hola, soy Felipe Valladares y este es mi compañero Tomás Castillo. Y hoy vamos a ver el sistema de almuerzo del Mundo Caron. ¡Acompáñenos! ¿En qué consiste el sistema de almuerzo de la Escuela Mundo Caron? Consiste en que cada niño que no trae almuerzo de su casa coma cada día en la JunaEF, donde ahí se da a cada niño un almuerzo por curso. Si un curso, hay 10 niños comen en la JunaEF, entonces cada niño va a la JunaEF y le pide el almuerzo, así tienen para comer. ¿Quiénes son los encargados de repartir los almuerzos? Los encargados no son tan específicos, porque el departamento de planificación es el encargado de que en el tablero, por ejemplo, dice ¿qué quiere hacer de bandeja? Ellos levantan la mano para que cada semana ellos repartan el almuerzo. Nos elige a alguien específico todo el año. ¿Y qué pasa con los niños que no almuerzan en la JunaEF? Lo que pasa es que llevan almuerzo de sus casas o cuando él habla de almuerzo, se abre la puerta y cada apoderado le lleva el almuerzo a su hijo. Y ahí es retirado por los niños. Y si no, los niños que no quieren que le den bien el almuerzo, lo traen de su propia casa. Aquí nos encontramos con uno de los encargados de entregar y repartir los almuerzos. ¿Qué tienen que hacer? Ir a buscar el almuerzo a la JunaE, luego llevarlo a la sala, repartirlo al venido de la JunaE. Y luego volver a buscar el postre para los niños. ¿Cómo fueron seleccionados ustedes para hacer este labor? Hoy día lo ofrecimos. No se ofrecen y siempre es así. A veces. ¿En qué consiste tu trabajo? En ir a buscar los almuerzos, después ir a dejarlo y después tenemos que ir a buscar los postres. ¿Y cuántos son los encargados que hacen estos? Dos. Este fue el recorrido por el sistema de almuerzo de la Escuela Mundo Caro. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.